Bueno, 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 me comentan que estamos a punto de dejar el estado más hermoso de México, el estado de Baja California, para cruzar al estado de Sonora. ¿Cómo estamos? A ver, Juan Carlos, ya estamos cruzando. Muy bien, gracias, te deseo lo mejor. Gracias. Hey, George, es que le ganas, mucha buena vibra. Gracias. ¿Qué onda, Alex? Pues yo todavía le sigo un poquito más, aquí estamos, pues ya a punto de estar de este lado, ahí está el entrero, y pues bien contento, cansado, pero estamos muy contentos. Muy bien. ¿Y qué onda, muchachos? ¿Cómo se le están pasando en este primer día? Muy bien, todos, a darle, a seguirle. Vamos a seguirle hasta que se nos canse el caballo. Vámonos, 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 no hay que seguirle. Venga, venga, ya llegamos a Sonora, querida. Chicos, aquí los carros de apoyo, ¿cómo están? Los carros de apoyo, a ver, ambiente. ¡Aroja! ¡Siba, siba! ¡Buen viaje! Venga, venga, vamos, hasta el Volvo, vamos a pegarle. A mí, Tom, muchas gracias por todo, yo también, te quiero mucho, gracias. ¡Bye!